En Francia no paséis por allí de noche, pero por el día está guay. Se puede pasear, hay un jardín, hay gente cuando dan cesto, al frisbee, etc. Está muy bien. El río, lo que alguien pidió, lo sé que lo hice el río, pero hoy, el morro, hoy, guárdalo donde quieras, guárdalo con amor, pero no puede que un día. Puede que el tiempo te lo pida. Encontré en el río lo que alguien pidió. No sé qué, lo he tenido, pero hoy, el morro, hoy, yo miré en el fondo donde nadie vino. Y ayer estaban brillando y me atreví muy valiente para siempre. Soy el héroe del río. Soy el héroe del río. Soy el héroe del río. Yo me atreví muy valiente para siempre. Soy el héroe del río. Soy el héroe del río. Soy el héroe del río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.